Han pasado más de tres semanas eternas desde que Alejandro Becker, dueño de la empresa Sea Limitada, se confesaba y admitía no tener más recursos para continuar con la constructora que alcanzó los 38 años de funcionamiento. Cesantes y demoralizados se encontraban los 1.200 empleados, quienes gracias a la Cámara Chilena de la Construcción, ahora pueden imaginar un futuro más alentador. Nosotros nos estamos coordinando y complementando con la Cámara, porque por el otro lado también tenemos que estas obras que se descontinuaron producto de la caída e insolvencia de Sial, que se van a reincorporar y se van a reiniciar estas faenas de nuevo, en tres meses más, nosotros estimamos aproximadamente, y los trabajadores que estaban en esas faenas se van a incorporar en las mismas faenas, además que son del mismo lugar donde ellos viven habitualmente. ¿Pero está con otra empresa? Naturalmente que con otra empresa y con otro proceso de licitación. Por fortuna, para los ex empleados de Sial, la quebrada constructora estaba afiliada a la Cámara Chilena de la Construcción, lo que les permite a los afectados estar dentro de un programa de cesantía, por lo que recibirán canastas familiares, capacitaciones y asistencia de la Fundación Social de la misma entidad. La Fundación Social de la Cámara absorbe el problema y convoca a los cesantes y les entrega, como decía el Ceremo del Trabajo, una ayuda de emergencia, más lo más importante para nosotros es tener una base de datos y poder buscarles una reinserción laboral dentro de las empresas socias u otras empresas socias, y también, por supuesto, el tema de la capacitación, que nosotros a través de la Fundación Social y de otras entidades que son de capacitación de la misma Cámara, como la OTIC, la ETC, poder también apuntar a dónde necesitan ellos una capacitación que los permita realizarse lo más pronto posible dentro de sus capacidades. La idea de la Cámara es realizar una especie de encuesta a cada trabajador desafectado y consultarle el rol que tenía en la desaparecida empresa para poder tenderles una mano y reubicarlos en flamantes proyectos. La primera etapa serán 200 trabajadores en Temuco, luego 204 en Caragüe, seguidamente se replicará lo mismo en Villarrica y Pucom. Ya prácticamente hay muchos que no tienen, le han cortado los suministros básicos, cuando hiciste con eso yo te lo digo todo, ¿verdad? Entonces el tema social es complicado, complicado, y como dice la dama, hay que echar a andar las cosas cuanto antes, y no seguir esperando porque lamentablemente el tiempo nos juega en contra. Aquel 18 de junio, tras una intensa reunión de más de dos horas, Alejandro Becker les comunicaba a sus 1.200 empleados que la empresa se declaraba en quiebra, lo que gatilló la detención de seis obras que se ejecutaban y exponía como motivos las deudas impagas del Ministerio de Obras Públicas, lo que fue desmentido por esta cartera, quienes sí serán responsables del pago de 500 ex subcontratistas que estaban bajo el alero del Ministerio en los lagos, la Araucanía y los ríos.